Yo creo que no hay desacuerdo en reconocer que toda educación es una educación de clase, pero que no lo podemos decir. Entonces, la Constitución no puede decir eso, no, que la educación es para el del proletariado, lo que sea, o para la dictadura del proletariado, porque tú lo dijiste muy bien, no es un programa de gobierno, de un partido, tal. Pero bueno, pero sí creo que fuera del aspecto de eso, no se puede obviar ese tema. Y por último, en esa misma dirección, hay toda una bibliografía que yo incluiría en la formación de maestros, de profesores, porque tú insististe también, porque no es tan bien entonces cualquier profesor, ¿verdad? Y el profesor Bigot también siempre hablaba de ese tema, y su libro más famoso, ¿verdad?, tiene que ver con el profesor. Entonces, hay un libro, librito, yo lo digo librito porque realmente es un librito chiquito, que publicó el Centro Internacional Miranda, creo, ¿no?, que es de Michael Lebowitz, que casi que es un libro de pedagogía. El socialismo no cae del cielo. Exactamente, eso prácticamente es un libro de pedagogía sobre el problema del desarrollo humano en el socialismo. Y ese es un libro que yo lo pondría de lectura obligatoria casi que en un programa de formación de maestros, de profesores, porque nos plantea cómo en el socialismo está propuesto el tema, el desarrollo humano de una manera totalmente diferente como lo plantea el capitalismo. Y si la educación es para el desarrollo del ser humano, pienso que ahí hay otros autores marxistas importantes. Gracias. Gracias. Escuchando todas las intervenciones de hoy, a las cuales agradezco, me quedaba una inquietud que uno ha tenido en los últimos años. Yo creo que llegó también el momento, no que va a quedar en la constituyente, pero de aprovechar para empujar mucho el tema de una perspectiva educativa socialista. O sea, porque hay que decirlo, parecía que es una vergüenza. Entonces, todo lo cubrimos con un progresismo, progresista, no sé qué, pero nos da temor decir que hay una perspectiva socialista de la educación. Yo creo que, por supuesto, lo aclaro, no va a quedar jamás en la constitución así, pero decir los pedagogos socialistas de un país que reivindica el socialismo, están planteando esto, al menos en el marco del debate de la constitución. Yo creo que hay que decirlo. Y por supuesto van a salir algunos que van a decir que es una exageración, los que le tienen miedo a la idea socialista. Pero yo con toda esta intervención incluso les pido permiso para cuando se publiquen, publicarlas en el marco de un debate de una perspectiva socialista. Porque aquí todos la han reivindicado de una u otra manera. Y yo creo que eso es importante ponerlo en ese tono, en el marco del actual proceso constituyente. Bueno, ¿cuál es la metodología ahora? Bueno, como la vez pasada, se van a colgar los videos, el martes deben estar colgados en internet. Por la parte que quería hablar de la institución. Lo que te voy a pedir en consecuencia entonces es que hagas un texto un poco de dos paginitas, porque lo que nosotros transcribimos y se lo hacemos llegar a los ministros en esta etapa y aspiramos a hacérselo llegar a los constituyentistas una vez que se instale la Asamblea Nacional. Esas dos hojitas, no un texto muy largo para decir, mire, estamos, estas ideas, no son redacción de artículos, sino ideas. Y es que hay un equipo que está pensando. Me imagina, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado, entonces no hay problema. Entonces, bueno, agradecerles y bueno, este es una brevoca de un conjunto de encuentros temáticos y en el marco ya instalará la Asamblea Nacional Constituyente, nos vamos a convocar tal vez más seguido para apoyar los debates que tengan que ver con el área educativa, al menos de este equipo. Sí, sí, claro, claro. ¿Cuál es mi preocupación con eso? O sea, para los términos, creo yo, que escojamos a alguien que venga a decir síntesis, porque a veces también entonces es como la crítica eterna a todo lo que no se ha hecho y en el marco de la Constituyente, ¿qué proponemos ahora para un proyecto estratégico de educación? ¿Qué proponemos ahora para el movimiento pedagógico? Ahora, y para la Constituyente, ¿eh? Chévere. ¿Quedan dos semanas? Dos semanas ya, o sea, por eso la convocatoria va a ser en una o dos semanas más ya la primera reunión de trabajo. Gracias. 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 Claro, ahí cuál es la complejidad, que si los constituyentistas nos escucharan, y estuvieran de acuerdo con nosotros, podríamos entrar a la fase de propaganda. Entonces, como muchos de estos temas son polémicos y también sabemos la hipersensibilidad de muchos de nuestros dirigentes políticos, que muchos de ellos van a ser constituyentes, lo que no queremos es convertirnos, que no diga que queremos distorsionar. Si no preferimos, aunque suene a élitesco, abrir un primer momento de sensibilización con los constituyentes y en la medida que, como diría, ahí sigue utilizando, ahí sí, a Eudomar Santos, en la medida que veamos cómo va cuajando la interlocución ahí, hacer el debate aguas abajo, con mucho énfasis, pero no previamente el debate de masas que lo pueden interpretar como un intento de hacer ruido. O sea, ahí estamos intentando ser más políticos que académicos. Ana. Gracias. 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 Gracias.